Bueno, Meli, nos encontramos pero en otra circunstancia. Las niñas de inicial van a participar de Feria de Ciencias. Contanos rápidamente un poco lo que han hecho, porque ellas creo que nos van a explicar después su trabajo. Sí, en realidad ellas les van a comentar sobre lo que estuvimos trabajando, pero un poco las razones que nos motivaron a realizar el trabajo fueron que allá por el mes de junio, cuando realizábamos un proyecto... Un proyecto del semáforo, que está ahí pegado. Es que en el mes de junio realizamos un proyecto relacionado con la bandera y una de las actividades era ir a observar el mástil de nuestra bandera. Fuimos a observarlos y a ellos se les ocurrió preparar nuestros propios mástiles en la sala a partir de papeles y cartones. Entonces fue ahí cuando empecé a pensar... Y también hicimos un acto con esas cosas, hizo cada salita. Entonces ahí un poco empezamos a pensar en esta problemática de qué se hace con los papeles y cartones en nuestras casas, en el jardín y en nuestra localidad, una vez que ya no los utilizamos. Y así surgió el proyecto. Melu, ¿querés contar cómo se llama? El jardín hace un buen papel y un día fuimos a la planta del tratamiento a ver cómo se hacían el papel y el cartón. Muy bien. Y uno tenía una caja, tenía el juguete, un coso para lavarse las manos del juguete. Y todavía no fue usado. Hicimos una casa, un avión, un castillo, un auto de carrera. El castillo, todas las mamás o papás le podían venir y nos ayudaban a nosotros. Claro, preparamos juguetes. Y yo hice un castillo con la mamá de Francesca y mi papá. Bien. ¿Y vos? Yo lo hice con Donatella y con Luz. Muy bien. ¿Qué merecía la señorita? No, que también a lo largo del proyecto recibimos diferentes visitas. Una de ellas fue los chicos del ECOCLUB ECOVIDA junto a Teresita. Hicimos una búsqueda, participamos de una búsqueda del tesoro muy divertida. Le hicimos preguntas a los chicos que nos fueron respondiendo. Y también buscamos, había una fuerza en el zune cuando pesejamos el día del niño. No sabíamos qué. Después nos agarramos unos ingredientes para comer. Nos preguntábamos si los guiniguales ayeron o Rambo de mi casa, de mi campo, hizo esto. Recibimos la visita de Edgardo Seguro, que también nos estuvo contando algunas cuestiones que tenían que ver con el reciclaje de papeles y cartones. Como contaban los chicos, participaron los papás de un taller armado de juegos y juguetes a partir de cartones y papeles en desuso. También algo muy lindo que realizaron los chicos fue carteles. Yo lo puse en el cartel en otro negocio porque yo no tengo negocio. Le pusimos, reciclemos y vamos a reciclar papeles y cartones. Como los papeles y cartones, pero algunos como están sucios o algo, los tiramos a la basura y listo. Sí, repartimos recipientes por toda la escuela y los chicos fueron a visitar todas las secciones y los grados explicando. Y la verdad que fue un proyecto muy lindo. Hicimos una encuesta a las familias y bueno, estuvimos preguntando... Deuda, un papel grande, lo firmaron, sí o no, o más o menos. Entonces, después, lo cortó la seña, quedó en nuestro cuaderno e hicimos esto. Claro, hicimos gráficos. Bueno, hicimos muchas actividades. También con la seña Luján. ¿Qué hicimos con la seña Luján? Jugamos a las malacas, se ponía dos, unos cosos más a dos, chiquititos eran dos a dos. Y los poníamos el papel en el brazo y teníamos que caminar y no se los tenía que caer. Después lo poníamos en la cabeza y no se los tenía que caer. Después hacíamos una pelota y la pateábamos. Hicimos unos trabajos en los que los chicos querían ponerse el diario en la cabeza, en el pie, como pateándola. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Los esperamos el 27 de septiembre en la instancia zonal de Feria de Ciencias. Y justamente es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Así que nos parece un importante día para que la comunidad tome conciencia de la importancia de reciclar sus residuos. Bueno, ya sé dónde conseguir una locutora para el futuro. Muchas gracias.